El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, reiteró el llamado a los presidentes municipales para evitar caer en las garras de la delincuencia organizada. Durante la primera reunión de salud municipal, construyendo alianza para una mejor salud, el mandatario estatal insistió que en medio de las adversidades se podrá salir adelante, pues reiteró que aquellos compromisos hechos con los 113 municipios se van a cumplir. En su discurso hizo referencia a las diversas situaciones que como gobernante le ha tocado vivir, donde ha sido criticado por haber asistido a diversas actividades fuera de horario laboral. Pues cualquiera lo hace, en medio de la adversidad es donde se nota de que estamos hechos, y no hay que quejarnos, presidentes, no hay que arrepentirnos, porque muchos me dicen, hijo, si hubiera salido ni me meto, está muy enredado. Hoy estamos viviendo la época más difícil de la historia de gobernar, pero no hay margen. Se acabó la época de confort, hoy estamos en una vitrina todos los días, y pareciera ser que los gobernantes no tenemos derecho a nada, ni a comer, ni a tener vida familiar, porque te hacen cachos por todos lados. Pero eso es lo que nos toca vivir, ya vendrán otras épocas. Entonces hay que estar consciente de esta etapa en la que estamos y ponernos las pilas. Al final del día los hechos son los que cuentan.